23 nietos tiene su abuela. Me contó hace dos semanas, justo en arranque campaña, que era su talismán, ¿no? Que había un talismán entre vosotros. Cuéntame. Bueno, 24 en particular. Sí, sí. Bueno, es que somos muchos. Pero bueno, sí, yo siempre he sido enchufado de mis abuelos, viven en el portal de al lado, he vivido muchísimo con ellos. Y para mí es un lujo tenerles cerca. Le llamaban de joven por lo que hablaba castelar, ¿no? Es que por lo visto yo, obviamente no lo recuerdo, pero cuando yo iba en la silla de niño, iba haciendo un gesto que debía ser muy característico de Emilio Castelar, que era así con el dedo. Y entonces mi abuelo Juan Manuel me apodó así y lo conservo. ¿Qué le dijo su madre cuando aceptó la candidatura? ¿Cómo se lo explicó a sus padres? Usted, que era un prestigioso abogado, que cambia su vida radicalmente. Bueno, mis padres estaban al corriente de que andábamos ahí en conversaciones con el partido, pero yo creo que hasta que se materializó y lo anunció el mundo, pues no se lo creyeron y entonces pues le sobrepaso un poco al principio. Un momento de ese encuentro que tuviste con Santiago Bacal ese día y medio, un 30 de diciembre, que además Santiago se quedó prendado, me dice, por tu capacidad intelectual y también por tu sonrisa. Yo creo que tuvimos mucha complicidad desde el principio. Desde esa primera reunión, que tuvo un cariz más político, a esa personal, en la que vimos que teníamos cosas en común, que éramos gente normal, que defendíamos cosas de sentido común y que habíamos tenido vidas distintas, pero que coincidíamos en muchas cosas. ¿Y un sueño para el domingo? O sea, ¿cómo quieres que discurra la jornada? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, mañana, me ha contado el pajarito, le dan un premio. Mañana me dan un premio la Federación de Castilla y León por un éxito deportivo del año 2020, pero para mí un sueño, de verdad, lo he dicho aquí como un compromiso público delante de todo el mundo, sería tener la convicción de que he conseguido mejorar la vida de la gente. Que haya jóvenes que, por la atracción de industria, por mantener empleos aquí, pues que puedan formar una familia y que dijeran, yo antes no me lo planteaba, pensaba que me tenía que ir al extranjero o a Madrid y ahora he podido quedarme en casa. ¡Gracias!